Música 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 Y el grito Música 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 ¡Gracias! 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 Ya le lo llevo al barro, no porque me salgo, no porque me salgo. No se le me quise, no me me quedas sin miedo. No me quedas sin miedo, no me quedas sin miedo. No me quedas sin miedo a mi vida. ¡Hermones! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está la boya?